y muy buena gente también en el vídeo ya ganar con la gente del día de lo que he visto en el título y en la portada su miles meta de esta temporada chicos de siempre a la caja comentarios y si no lo habéis usado por favor hacerlo porque no sabéis lo que os estáis perdiendo os voy a dejar la recuperación de una dos o tres partidas pero sobre todo quiero que veáis la parte final del vídeo porque es donde se demuestra un poco el potencial de sunil donde puede llegar que no llegan otros y la movilidad que le da su útil así que si estás conmigo y te gusta este tipo de vídeos de ese botón de like que me ayuda muchísimo dicho esto decirme vuestras opiniones en la caja comentarios un saludito ser buenos y nos vemos en un próximo vídeo directo adiós bueno gente pues aquí estamos en partida vamos allá estamos en la nave vamos a intentar hacer una esquina que veáis el potencial que tiene su nivel creo que voy a poner al final sólo dos partidas la más interesante vale pero la voy a dejar no voy a hacer tantos cortes sino la voy a dejar como para que veáis todo lo que hago en las partidas más o menos vale así que nada vamos a empezar que yo creo que a lo mejor va a gustar más vale pero ahí va uno no sé si es un botón o nos tiramos ulti táctica o ojito con el jump a gente que está muy roto y ese propulsor lateral ayuda muchísimo a su niño lo uso mucho donde estás ahí vale creo que éste ha matado al que yo le dispare si este otro este real este real cargando vale estoy usando el generador gente pega muchísimo es muy rápido me gustaba ojo una tele mortisima no te vas a escapar pero pega mucho generador gente así que guau ya haré una review sobre el miración a real se está escondiendo ok vale por ahí he visto caer a uno está detrás de la roca también son reales hay mucha más gente un mundo te voy a rusear les lo quiere rusear la vez visto generador vale al lobby para un punto foca y otro equipo ahí o no vamos a ver el mismo yampa y me voy a curar gente vale me he curado ahí están que subieron a por mí pero no me vieron no son dos reales también esto te vas quieres poner un tiro y el otro guay quiero que tiene el otro un invasor o un defensor pero de un defensor bueno uno fuera vamos con el otro donde estás tengo la última la voy a usar para la tormenta las que subir de joven que para mí fue mi primer mail ojito otro fuera o hay dos ya dudo que son tiro cama o sea yampa y te espero por el zona y fucking muerto para el lobby papi vale lo dicho no voy a hacer tantos cortes gente yo creo que así la inmersión en la partida es mucho más real vale decime si os gusta que no haga tantos cortes vale oigo a uno y dentro me curo la zona está pegando lo duro seguro que va a salir a ver si creo que lo digo ahí va uy no recargo un cambio de arma y otro fuera vale 7 que hay gente son en la parca la matamos tiramos yampa y nos metemos dentro de eso era que su mil tiene mucha movilidad chicos vale por ahí oigo tiritos ok pero allí perfecto uy uy loco está súper roto como te ralentiza la la táctica de lucinda vale hoy es un tiro seguro pero lo recarga porque hay otro en el ador un poco me revienta pata vale remata ese tema que es lo que detrás me cura un poquito usando el botiquín ok perfecto la gente creo que voy a hacer otra vez me insumir vamos a pillar esto por aquí oigo tiros vale y pelea acaban de matar a uno parece en el real aponte vale ulti 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 viene para acá la última me da mucho más movimiento a mí a mi combi siempre usarla pero ahí viene deleteada pa por la espalda ok le pilló su escudo con botas cositas para que ahora quedemos por aquí vamos a rotar ojo 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 tranqui tranqui dónde está a te vi perro me está tirando puedo voy a tirar el yampa ahí ya sabéis que la mochila usar siempre la noche la gente porque es ya para doble tener doble salto recargo para que no me pille hay no que manes al todo luego ahí no tengo ahí no tenía la táctica o si no lo sé vale me estará esperando fuera ahora hay que pensar gente hay que pensar que hacer primero curarse un poquito me faltan dos segundos para última la voy a poner y le vamos a rusia con la última en el movimiento de la última se veis que te da un bufo muy importante aquí vamos y se oigo vale pues lo tengo bien recargo rápido tiro la otra cama me deslizo y para el lobby para bajos sumir me encanta subir y bueno aquí vamos gente otra partida la otra lamentablemente perdimos no voy a decir que ganamos porque creo que es aquí gente tan rápido y el otro le ha pegado por eso he dicho que estoy buscando compañeros porque jugar con random es muy me metí una partida increíble en la última nada matará rando me cayeron 3 no mataron vamos a apoyarlo aquí doble salto gente y la práctica veis todo lo que llegan a una locura una locura lo que avanza este personaje hola qué tal ojo me tiró la táctica yo no sé si se fue pero el otro creo que no esté de aquí estaba por detrás papi te hice el lío ok remato se la aparca y remato y y vamos a buscar más gente tengo sed de sangre vale por aquí bueno también podéis usar la cama para rotar yo le digo cama pero es el champa mira boom doble salto y podría usar también lo que pasa que no lo tenía la táctica vale entonces también tiene ese plus de acuerdo para rotar para darle a tus compañeros más movilidad y un poquito más poder está muy roto el sumin con un buen compañero yo creo que es un tipo y mira por ahí hay gente es un dúo muy muy bueno gente para para ir contra otro y rociarlo no lo veo no lo veo voy a traer la última y la cama dónde estás dónde estás ahora creo que lo digo por allí por el pasillo por ahí y ahí va tiene un poco pinta de ser un bote este aunque hay mucha gente real las partidas y yo creo que es un box pero creo que por aquí a la derecha hay gente si están disparando para que su mamá y no pero no te vayas solo conmigo pero no te vayas solo no tengo yo solo hay dios que rabia loco pero dónde vas ahí loco vale me disparan por detrás el nuevo me tengo que uy me quedé en el chao no vale eso es trampa esto es lo que digo gente que jugar con random te dejan vendido contra ahora tengo tres que ahora no se sabe no sé si eso es un bot pero esos dos de abajo son reales voy a dejar a ver si ellos lo matan por si yo tengo que hacer sin party no va a ser un bote me van a quitar la kill lo que digo jugar con random es una odisea chicos de verdad usted te pega una partida increíble y luego te dejan solo contra tres o cuatro personas al final nada lo dicho estoy buscando compañeros me voy a ir voy a reposicionarme porque estos son buenos no saben jugar así que voy a tirar el ya me subo y arriba ahí no pueden llegar con mi salto y aquí no llega nadie veis lo importante que es unil sí sí dispara 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 creo que la única que me puede subir aquí es magia porque es un capitán y esa es la magia y va dentro dentro la única que me puede subir ahora mismo es magia y tengo que tener cuidado con la manguera de agua del capitán que revienta mucho vale viene la zona en una zona puede jugar a mi favor me voy a quedar aquí arriba no bajo el no bajo mira tan como saltando papá para hacer que yo baje no voy a bajar no voy a caer en ese truco como que uno está por aquí el otro estará por el otro lado mira aquí van los dos uno me va a subir ahí viene la zona se ponen nerviosos disparo a ver si nos suben paquín magui si la magui me subió a ver ojito ojito la tengo la tengo muerta está recargando desliza toma perra hoy perdón gente no no que la mate la zona tengo que tengo que recargar curarme primero el capitán está abajo vale esta muerta no hemos quitado ya el 50 por ciento de su equipo se estrecha de un mira mira la zona vale el capitán está abajo no lo voy a dejar para que ha puesto antes el escudo me la voy a jugar gente super movilidad le voy a entrar por fuera que no se lo pere por no lo sabía que no esperamos la manguera me invito la movilidad no está útil la hostia bueno gente si pensáis que es un ilegope como yo dejo un pedazo like se ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo directo adiós ¡Diaaaaaasssssss! I'm afraid to mind me big let's do it ya'll see me flying never drop down drop down smoking higher my am not round I'm not round no denying what I got now I got now keep an eye out keep it locked down Lock down see me flying never drop down drop down smoking higher my am not round ¡Gracias!